Todo se encuentra listo para lo que será el concierto de cielo abierto que tendrá lugar en el Coliseo del Cristal mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. La actividad que es totalmente gratis, tiene como propósito evangelizar a quienes asistan a este encuentro con Dios. Así lo dio a conocer el director del evento y enamorar las almas en esta actividad, donde se espera la asistencia masiva de la comunidad bonaverense. Pues yo creo que Buenaventura es un lugar donde Dios ha querido que estemos. Nosotros tratamos de que la agenda, la forma del Señor, simplemente para nosotros todos los lugares son súper importantes. Yo diría, ¿por qué no deberíamos estar en la Buenaventura si el Señor así lo quiere? Y entonces lo podemos estar viendo desde que llegamos. Hemos visto que Dios tiene en su corazón algo especial para este lugar. Y lo único que tratamos de hacer es ser dóciles a su voluntad. Y aquí estamos con todo el gusto para servir. Bueno, lo que todos podemos esperar realmente es tener un encuentro con el Señor. La música y toda esta infraestructura solamente son las herramientas, el pretexto para reunirnos. Pero realmente el que quiera hablar a nuestro corazón es el Señor. Y eso se va a hacer posible a medida que nosotros vayamos con un corazón dispuesto. El concierto que contará con la presencia de músicos de diferentes países espera congregar a más de 4.000 personas para así orar por la paz de Buenaventura. Por primera vez esta agrupación se presenta en esta parte del país y cabe recordar que se estarán entregando boletas en la entrada del Coliseo para que los bonaverenses acudan con sus familias a disfrutar de este encuentro con Dios.